En esta misión lo que tenemos que hacer es principalmente, gracias a la haber completado la anterior misión, pues nos van a dar una Venture. Con esa Venture deberemos equipar los módulos que nos acaban de dar por aceptar la misión y deberemos ir a un punto en específico en el espacio. Cuando saltemos a ese punto, que nos dará la propia misión, pues únicamente deberemos minar lo que sería la roquita que pone BetSpark. Si no lo ves y tienes el Overview o la interfaz por defecto, arriba a la derecha tendrás un apartado de General y de Minería o Mining. Le das a Minería o Mining y seleccionas la piedra. Te acercas a dicha piedra y cuando estés a rango, que serían unos 10 kilómetros más o menos, pulsas lo que serían los módulos de minería y empiezas a sacar dicha piedra. No hace falta que estés mucho tiempo, con estar un minuto te sirve y aparte de ello va a aparecer un NPC que te va a intentar matar. No te preocupes porque va a tardar en pegarte y no te va a destruir la nave, a no ser que te quedes mucho tiempo. Únicamente quédate en ese sitio minando como unos 30 segundos, 40 segundos y te vuelves a la estación. Una vez en la estación deberás coger esos minerales y deberás arrastrarlos a lo que sería el hangar de objetos, que es el hangar de la estación. Le das clic derecho y le das a reprocesar. Una vez le das a reprocesar, tendrás ya los materiales que te piden para completar la misión. Así que únicamente lo que tienes que hacer es hablar con esa persona y completar la misión. Dicho esto, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!